Bajando el puerto de Purías Purías Forever and Never Estamos cerca de Águilas Bajando el puerto de Purías Forever and Never ¿Por qué se ha ido con disfraz, que es lo mismo? ¿Por qué se ha ido con disfraz, que es lo mismo? Sí, sí No sé si es pasado, si nadie ha acampado Le voy a poner una carita No tiene dormido ni Y eso tiene un cate para noces Sí, sí Un cable electrónico este ¿Eh? 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 ¿Cómo se ha ido con disfraz? ¿Me los he puesto cuando ya estaba hasta los cojones? ¿No puede ser que se quede? Ya ¿Ya? 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 Uno, uno, dos, dos De 499 Tanto Marine Necesitaría Esto esНет ¿Respacio deicket ¿No? ¿Respacio de всю oxidación ¿ опыт ettorenderás? Poco a otro ¿ Нет? Estamos en Murcia, y esto es de Almería Estamos en Almería Cuidado, un mar de plástico Aquí también está el mar Un mar de plástico aquí en la ciudad donde nos dice Julia Ahora viene a... Bajando a la vida Mira, la montaña es el fondo Fin de la bajada del puerto Mira, aquí está la guía Curias Fin de la bajada de Curias Cerca de la guía Cerca de la guía